A mí justo me está gustando esto que está vacilando de que, bueno, este jueves rodamos una cosa para Piniwood, que es tu otra empresa, y por eso decía que también cuando haces estos viajes larguísimos, tío, la empresa que has montado ahora con tu pareja, con Polina, ¿cómo lleváis esto? ¿Cómo lo estáis gestionando? Porque yo creo que hay mucha gente que no está entendiendo del todo el rol que tienes o un poco cómo funciona el tema, así que si nos lo puedes contar. Yo sí que me lo sé, pero… A ver, es complicado a día de hoy saber porque la empresa es muy joven. La empresa la llevamos Polina y yo. Evidentemente, como puedes entender, yo estoy con muchas cosas. Polina también, por desgracia, pero es así. En plan, cada uno tiene como su camino. Pero sí que es verdad que Polina construye casi el 80% de las cosas que suceden. Yo la acompaño en absolutamente todo. Muchas de las cosas de producción me toca hacerlas a mí por ellas también estar en Los Ángeles la mayoría del tiempo. Y, bueno, funcionamos de una manera bastante correcta y natural. A ella se le dan muy bien unas cosas, a mí se me dan muy bien otras. Y cuando ya hemos entendido que eso es de esa manera, pues nos damos de la mano así y cada uno hace su función, digamos. A mí, pues, de repente, de la nada, me he dado cuenta de que se me da bien como pensar y crear artículos. Pero igual no se me da tan bien pensar cómo hacer la campaña de estos y eso se le da bien a Polina. Y a Polina se le da bien llevarlos a cabo también, ¿no? Entonces, vamos un poco de la mano creativa de esa manera. Es como yo pienso el artículo, ella piensa cómo embellecerlo. Y de la manera productiva, pues un poco también de la mano. A mí se me dan bien números, a ella se le dan muy bien. Bueno, a ella también se le dan muy bien números, igual mejor que yo. A ella serán mejor las cuentas que a mí. Eso me da falta. Pero es eso que te digo. Estamos aprendiendo un poco de camino, porque tú te has de pensar que Vinny Wood nace de querer, evidentemente, tener un negocio, pero no es tanto de querer forrarnos, sino una cosa de querer como tener un proyecto nuestro. Como queríamos un hijo, algo que pudiéramos moldear, algo que pudiéramos hacer algo creativo que fuera más allá de hacer un vídeo, una publicidad, un tal. Mismo, en plan, coger… Es verdad, pero me refiero a un plan como… Sí, que va más allá del café. A día de hoy hay muy pocas cosas que se han visto públicamente. Tú has visto muchas otras que van a salir dentro de poco, pero hay un montón de cosas que a mí me dan placer hacer. No solo hacer vídeos o hacer cosas. Y que de repente te apetece, porque te gusta. Exacto. Es como puede ser, pues eso, una taza puede ser cualquier otra cosa que vais a ver. Y aparte de que el café, yo, pues es algo que amo y que cada día me gusta más, además. Cada vez que me he metido más adentro del mundillo, pues es algo que me interesa más. Entonces hay como esas dos facetas de… Es mi hijo, evidentemente tengo que hacerlo crecer, y eso es lo que estoy aprendiendo. Y que me gusta, además. Como llevo muchos años metidos en YouTube, en la creación de contenido, y casi que no sé otra cosa que eso. Lo he hablado muchas veces con gente, y es de que yo no recuerdo un momento casi de mi vida que no estuviera grabando. O sea, que no existiera el mundo YouTube en mi vida. Yo empecé con 13 años, como tú también. Tú no… Llevas 13 años, tío. Puedo recordar mi infancia, pero me refiero a todo lo que es como recuerdo activo, es grabando. Siempre hay una cámara. Siempre hay una cámara delante, sí. Entonces, vale, eso se me da bien porque llevo muchos años, pero necesitaba como demostrarme a mí mismo que soy capaz de otras cosas, ¿sabes? Y Vinnie Wood está haciendo eso, y cada día le siento como más sentido, cada día le tengo más ganas, cada día trabajamos más, y eso se va a ver. O sea, que como sabemos las empresas, es algo como que tú preparas algo y ya está. Seis meses no empiezas a verlo, ¿no? Simplemente que es como que hemos estado… Cuando empezamos, pensamos cómo funcionaría y no era así. Por suerte, tenemos el café que siempre se vende, digamos, pero todo lo que teníamos pensado, pues no teníamos en cuenta muchísimas cosas como puede ser logística, como puede ser… Aprender de empresa, los tiempos, nuestros primeros empleados, como puede ser los presupuestos, el dinero, la liquidez, todo eso, evidentemente… Créditos, bancos, historias… Eso nos iba bastante de lejos, pero hemos ido absorbiendo muy rápido. Y yo estoy seguro que dentro de poco se va a empezar a ver cuál es el sentido de… cuál es mi sentido también, y a partir de ahí se va a encaminar muchísimo. Y también quería relacionarlo con que el canal secundario me da una… volviendo al tema… una amplia… un amplio espacio para poder publicitar y desarrollar el porqué de la marca también. Y eso también me parece increíble. Cuanto más yo me pueda sacar sponsors de encima y pueda hacer algo que lo tenga todo completamente controlado por mí, eso sería increíble. Totalmente. O sea, tú míralo de una manera. Y que además ahí tu filtro eres tú mismo. Ahora hablaremos también del tema marcas, de que siempre te ponen unos filtros, de que tienes que hacer X cosas. Si es tu propia marca, pues pensar la creatividad que quieras, que sea extremadamente orgánico, que es tu audiencia, que te conoce… Claro, total. Hay muchísimas ventajas. Y no solo eso, sino que yo puedo saber los principios de mi marca. Exacto. No puedo saber los principios de otra marca. Y muchas veces, pues, te cae mierda de algo que has hecho que ni siquiera sabías. Vale, ok, pero es que es muy complicado de leerte absolutamente todas las cosas que pasan en una empresa con la que trabajas. En cambio de la tuya, pues, pocas cosas se te pueden escapar. Entonces, un poco los siguientes pasos de Vinnywood. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué podemos ver en el futuro? Si se puede contar. Bueno, el café en grano y molido va a salir ya. Sí. No sé, igual cuando saquemos este jueves vamos a grabar esa campaña. Sí, pues habrá salido. Habrá salido, supongo, o no, pero da igual, estará al caer. Vamos a hacer restock de esto más una sorpresa. Y luego vienen otras cosas que prefiero no decir, para no agafar. Hay cosas que ya están producidas, pero van a empezar a ver… Vale, voy a explicar bien. Es más que nada los productos que van a venir, ¿no? Sí. Que no va a ser una marca de café que se va a centrar solo en el café. Correcto. Sino que va a ser una marca en general que va a hacer muchas cosas muy guays. Eso es, eso es. Entonces, va a haber como un apartado que es el café, que es lo que estamos ahora solventando para poder venderlo a todos. Nosotros nos preocupamos de que ese café sea un buen café. Nunca hemos querido vender un mal producto. Podéis ver absolutamente todas las reviews que haya en la página web o preguntarle a alguien que compre nuestro café si está bueno o está malo. Mi madre lo toma y le gusta. Sí, es que solo he recibido cosas buenas del café. Lo mismo va a pasar con el molido y el grano, incluso con un par de pasos hacia adelante en cuanto a calidad. Pero queríamos cubrir ese baremo de, vale, esto es una marca de café, pero luego hay otra cosa que es como, aún no quiero separarlo porque me refiero, aún queda un gran proyecto, como un gran camino para poder como separar estas dos cosas. Pero en cierta parte, imaginémonos que hay como dos partes, ¿no? Está el café y el mundo Bini, digamos. Ese mundo Bini es, quiero entrar como en algo más. Diseño, evidentemente va a haber como una especie de, no va a haber merchandising como tal, porque no soy gran fanático del merchandising, pero sí va a haber, pues, piezas que a mí me gustaría tener, ¿no? Yo ya tuve una marca de ropa en un pasado, fue un proyecto que a mí me llenó muchísimo y me gustó muchísimo. Muchos sabéis qué es, Kioto 13. Legendario. Legendario. Hace muchísimos años. Y tengo un poco la misma sed de ese momento, simplemente que con otro estilo. En plan, a veces no encuentras lo que quieres, pues hazlo tú, ¿no? Entonces, habrán como piezas y cosas que sacaremos que son casi como diseñadas para mí, ¿no? O sea, en cierta parte, porque, o sea… Es un poco como tu parque de juego realmente, ¿no? Correcto, correcto. Y va a haber como… Sabini va a ser muchas cosas, pero sobre todo yo quiero hacer cosas que sean como muy bonitas de ver y que yo las necesito verlas en realidad. Sí, literal. Que lo tengas ahí, que ni lo… Yo, por ejemplo, la taza esta la uso en paradis porque como que me sabe mal, ¿sabes? O sea, la quiero usar y la uso, pero es que la estantería queda tan bien al lado de las cajitas. Pues va un poco por el mismo rollo. O sea, tenemos otros artículos que van a salir que tienen una funcionalidad, pero que igual la funcionalidad no va a ser esa, sino que lo guardes como un artículo de colección, aunque eso esté hecho para utilizarse. No sé si me entiendes. No quiero dar más spoiler, pero me refiero… Sobre todo hay un artículo que va a salir dentro de poco que hemos pensado minuciosamente para que ese artículo, aunque tú lo pudieras utilizar, te den ganas de guardarlo en una estantería. Entonces, hay muchas cosas que van por ahí. También en un futuro me gustaría abrir locales físicos. Eso sería increíble. Pero va a haber como todo un mundo, un universo, Bini, digamos, que estamos construyendo cada vez más, que tenemos un montón de proyectos para de aquí hacia febrero o del año que viene, digamos, que van a empezar a construir un poquito y la gente va a empezar a entender un poquito más eso. Y creo que va a gustar muchísimo, porque cuando las cosas salen de dentro y no salen tanto como para vender y vender y vender, yo creo que eso, cuando la gente lo ve real, le va a gustar. Bueno, obviamente a gustos colores, pero me refiero. Y que además a mí algo que me gusta también mucho es que, ahora hablaremos de esto, pero que es una marca creada 100% por vosotros. Es decir, no es la típica porque de normal cuando veis marcas de youtubers influencers, también totalmente válido, siempre como que existe quizás un inversor detrás o existe quizás un socio que lleva ya mucho tiempo en ese mercado, que a lo mejor, pues oye, simplemente se utiliza la imagen del youtuber para vender y ya está. En tu caso, vosotros estáis gestionando las nóminas, todo, pidiendo los créditos, hablando con proveedores. Claro, en plan, tuvimos que enterarnos de cómo funcionaba absolutamente todo el mundo del café, nosotros. Y estuvieron un año, que estábamos en Los Ángeles hablándolo, de que estabais probando unos, de que este nos gustaba, los otros. Y al final… Packaging, diseño, es que hay tantas cosas por el medio. Todo, todo, todo. Es decir, no existe alguien que les ha dicho, mira, toma, pongo aquí tu nombre y firmáis y vendéis. ¿Qué va, qué va, qué va? O sea, que me parece como un proceso también muy valiente, pero que a la larga yo creo que la propia audiencia lo va a saber valorar. Porque todo lo demás es como un poco temporal. Esto sí que, si se hace bien y tiene vuestra esencia, funcionará bien. Claro, yo creo que eso también es otra de las cosas que me gustaría tocar, como que yo veo Beanie Wood como algo muy a largo plazo. Como entrar en el… Cuando entras en el mundo de la… Y que vaya más allá de lo que es Clavero, casi. Exacto, total. Pero cuando tú entras en el mundo del consumo, al final la pieza principal, el núcleo, es el café, ¿no? Cuando entras en el mundo del consumo, es difícil intercambiar a alguien la idea de que deje de tomar una marca y empece de tomar la tuya. Más siendo algo como el café que mucha gente consume a diario. Si es verdad que no mucha gente que toma café es experta de café y igual no sabe distinguir exactamente los aromas o de esto o lo sé qué, sabe si le gusta o no le gusta. Pero igualmente cambiarle el hábito de comprar uno a comprar otro es complicado. Entonces eso requiere un tiempo de entrar en esa rutina o en ese de esto de… No, yo bebo café Beanie Wood. Y eso es tiempo, años de pico y pala, ¿no? Y más si estamos como enfocados a la juventud. Es como un poco… También porque sentimos que estaba un poco olvidado, en plan el café estaba vendiéndose más a… con target de una audiencia un poquito más senior. Y no estaban pensando igual en la gente que empieza a beber café, ¿no? No sé cuándo se empieza a beber café. Yo empecé a beber café con 15, 16 años. Normalmente desde los 16 a los 18 yo creo que es cuando la gente empieza a beber café. Pero nadie como apunta ahí, ¿no? En plan de… ¿Con qué vas a empezar? Claro, normalmente empiezas con lo que ves que tus padres… Totalmente. Sí, lo que tienes en casa. Pero igual si tienes a alguien que dice, prueba esto, igual te lleva más de la mano con nosotros y todo lo que vamos a ir haciendo con la marca va a ir un poco más en sintonía con tu edad y con las cosas que te gustan. Si tú entras ahí, igual consigues que en 10 años esa gente siga bebiendo tu café. Es que yo creo que es la única manera que realmente tienes como para entrar en esas casas que ya tiene como muy definido. Oye, pues yo tomo en Espresso, tomo la de Mercadona o tomo la que sea, porque esos padres ya tienen su compra diaria y ya está. Pero en cambio, si atacas a través de los hijos, que sí que van a traerlo a casa y de repente, oye, lo dejas ahí junto al café de todos, tu padre lo probó un día, le gusta y empieza a gustar. Es como la única manera realmente que hay actualmente de un poco entrar en ese nicho ya tan cerrado, ¿no? Claro, y también cambiar un poco el hábito de compra porque… También. O sea, comprar café por internet es algo un poco nuevo. Mucha gente lo hace y mucha gente lo hacía de antes, pero aún así puede llegar a ser como confuso. O el tema de las suscripciones, por ejemplo. O sea, algo que ahora estamos dando mucho énfasis, estamos creando toda una plataforma para que lo puedas hacer súper personalizado, tú puedas coger exactamente lo que quieres, el tiempo que quieres que se te envíe, etcétera. Pero como bien hecho. Y el hecho de cómo automatizar esa compra, igual para la juventud es normal, pero para ya una persona más mayor ya es como complicado pensar en plan, ah, de decidir en plan, cada cuánto me llega el café, ¿no? Pero claro, el café siendo algo que es como casi esencial tener en casa cuando te levantas, es algo muy lógico de cómo hacer que te llegue sí o sí y tú te calculas más o menos lo que bebes y pues el día tal de mes te llega y ya lo tienes repuesto y así no tienes que pensar en que levantas, abres el cajón donde tienes el café y de repente te das cuenta de que te queda uno o ninguno. Totalmente. Y ya estás jodido, ¿sabes? Y si lo pides por internet de repente o vas a comprarlo o lo que sea, ya tienes que hacer como un de esto. En cambio, si ya lo tienes como... Sí que nunca te acabas. Pagado o de esto, en plan, siempre lo vas a tener. Y yo creo que el café es un poco como casi el artículo que más rabia te da no tener. No, porque además tú te levantas una mañana. O el café o la leche que va con el café. Sí, sí. Bueno, aún si no tienes leche, si no tienes azúcar, aún puedes, pero... Sí, pero... Pero joder, madre mía. Pero hay muchas cosas, pero me encanta, tío. Y me he dado cuenta que me encanta. Yo pensaba que no, en plan, que todo el mundo business, entre comillas, no me iba a gustar, pero es que es lo mismo.